Hola, hola a todos, pues es este videito corto, no es muy muy largo, es solo para un poquito chismo real con ustedes y pues espero que se la estén pasando muy, 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 muy bien en este día que es 14 de febrero y pues yo quería hacer este video para saludarlos a todos ustedes y que pues sientan mi calor, no, no es cierto bueno, sí, un calor de un abrazo porque a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los quiero mucho y pues ustedes han hecho esto posible porque pues ustedes son los que son los que son los que ven mis videos y pues sin ustedes no, no creo haber podido haber hecho esto ay, pues estoy emocionada porque ya he podido platicar con muchos de ustedes y pues me agrada, aunque a veces sí me van a disculpar un poco porque a veces sí estoy ocupadita pero sí les contesto el mensaje, o sea, los leo y no crean que los voy a dejar así este, los leo y les contesto como a las dos horas o si no puedo hasta el otro día pero no crean que es por ser mala, mala persona o por que, ay, no me importa no, es que de verdad a veces estoy ocupada y no puedo contestar muy rápido pero pues hago lo que se puede, creo yo y pues sí, quería mandarles un abrazo y un besote a todos ustedes por seguir viendo mis videos y que ya somos muchitos, muchitos, muchitos en esta casita digo casita porque yo los veo desde el celular y pues eso me llena mucho, mucho, mucho de felicidad y luego ustedes, algunos de ustedes me han puesto soy tu fan este, yo no tengo fans ni mucho menos algo así porque yo no soy ninguna persona grande ni ni este ni por decir alguien famosa para que yo tenga eso solo soy una chica de YouTube que sube videos a YouTube y pues agradecida con todos ustedes y pues todos, todos los que miren mi dedo todos los que están en este círculo todos son mis amigos todos, todos, todos son mis amiguitos pachones ay, perdón todos son mis amiguitos pachoncitos pues sí este los amo mucho porque muchas veces muchos se se olvidan que en estas fechas el 14 también es día de la amistad y pues solo se lo dedican a la novia al novio al esposo a la esposa pareja sentimental y pues muchos se olvidan de los amiguitos y pues no creo que sea no creo que sea justo porque este todos van a con ¿cómo se dice eso? ay Dios mío todos van a estar de acuerdo conmigo en que cuando tenemos un problema con la pareja con el novio con la novia y así vamos y se lo contamos a un amigo y o sea ¿por qué no agradecer a ese amigo o a todos los amiguitos por escucharnos? ¿por qué? porque al final de cuentas eso hacen todos quiero pensar yo que todos 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 nos hemos apoyado en algún momento y pues eso es valioso bueno al menos para mí eso es muy valioso más que los regalos y todo eso porque pues no sé ustedes pero yo soy muy sentimental muy chillona o sea todo todo me pega como si fueran 100 personas en una mía todo 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 me pega muy fuerte y pues me pongo triste con muchas cosas pero pues creo que es bueno porque eso quiere decir que sí siento y pues me gusta y pues si era solo para decirles eso y que los quiero mucho y que no me olvide de ustedes este día tan importante para mí para todos creo que para todos y pues sí y pues sí hoy me tocó trabajar si se lo están preguntando ah y para el que me preguntó que si trabajaba en un bar no trabajo en un bar trabajo en un hotel en la recepción y pues arriba del hotel hay un bar o sea que por eso se escucha la música abajo no es porque trabaja en un bar pero pues es mi trabajo estar debajo del bar y pues escuchar la música y pues todo el día estoy escuchando música y pues es así estoy usando aretes no soy como que alguien que usa muchos aretes pero es que quiero poner unas aretes largos en mi boda por eso me hice las perforaciones no me agradan mucho los aretes pero con un recogido de cabello y maquillaje y los aretes largos ay mejor me callo y este y pues sí espero se lo estén pasando muy bien y si no pueden ver el video hoy lo vean otro día del mes o del año o de la galaxia pero que lo vean no sé estoy muy 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 feliz hoy no sé me pegó me pegó el día disculpen si mi voz se escucha extraña pero estoy un poco un poco recién vengo saliendo de esto del resfriado porque no sé pero aquí las cosas han estado muy locas unos días hace un calor que te que hay unos días que de plano no me maquillo porque hoy no me estorba mucho no me echo muchas cosas en mi rostro solo me pinto mis ojitos pero pues al igual me estorba y pues hay unos días que es algo así y hasta la gente se espanta no no se se espante y hay unos días que hace mucho frío por decir hoy está nublado y pues eso me afecta en mi gargantita y todo eso y pues sí espero que se la estén pasando bien un besote que se la pasen muy bien adiós un beso